bueno amigos si usted es primer vez que nos ve a través de nuestro canal si está interesado en conocer cómo se hace un invernadero fácil sencillo y económico y rentable lo invitamos pues allí nuestro canal lo invitamos para que se suscriba y allí estarán los otros vídeos desde el principio donde estamos creando este invernadero desde el principio hasta el fin bueno amigos este es el empalme que estamos haciendo acá como la guarda san cocas y al montarlo arriba en la parte alta donde va el poste entonces que vamos a hacer vamos a empalmar con un palo redondo y vamos a hacer lo siguiente para que podamos empalmar en la parte alta ya que ha empalmado y ahorita lo vamos a montar allá bueno ya lo tenemos acá arriba que tenemos que hacer acá en la parte alta vamos a hacer una una especie de muesca como decimos aquí pueden mirar si en una horquetica donde vamos a ensamblar esta guagua miren un poquitico bueno ahí ya quedó y ahí pegamos la otra que viene ya para acá si miren pues que están pues hechos pues todos con su su muesca o su horquetica acá para poder ensamblar bueno allí hacemos unos huecos por la parte de abajo unos 10 centímetros para amarrar la guagua porque esto va amarrado allí no coge puntilla listo y ahí estamos en otro hueco para hacer los anclajes donde vamos a colocar los templetes con los alambres bueno ahí le estaremos explicando lentamente bueno igualmente en cada esquinero lleva este esquinero este 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 para el esquinero si lleva dos dos anclajes si uno que lleva sobre la parte de arriba si la parte de arriba y otro hacia la parte lateral si acá si podemos mirar estos son los dos huecos que tenemos dos anclajes acá para que sostengan la parte de arriba y sostengan el lateral si entonces lleva en cada esquina lleva dos cada lleva dos 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 huecos para los templetes que sostienen en la estructura y van a sostener nuestro plástico así está quedando pues ya nuestro invernadero ahí está pues ya lo que son los 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 parales si allí también están ya los que son los largueros ya están pegados allí si y ahí como han visto cómo estamos haciendo pues el proceso de pegarlo uno con el otro si y ahí miramos una parte del vídeo y aquí ya estamos haciendo lo que son los los huecos para el anclaje si donde van a ir los templetes de sostenimiento de los de los parales entonces tenemos aquí mire pues los ya los huecos hechos tenemos una distancia de allá hasta acá tenemos unos 70 centímetros lo mismo para la parte de arriba unos 70 centímetros donde van a ir los anclajes para que esta parte huecos pues un poco bastante grandes donde vamos a anclar y ya vamos a decir con qué vamos a anclar pues y vamos a hacer las zapatas y esta parte donde estoy caminando va a ser un como una forma de un caminadero una pasarela podemos decir donde vamos a tener nosotros el espacio de caminar como estamos haciendo el anclaje como estamos como lo hacemos muy fácil como les digo esto es lo más sencillo que nosotros estamos haciendo en invernaderos algo que sea muy favorable y que cualquier persona lo puede hacer y que sea rentable si bueno aunque estamos haciendo los el anclaje con estas piedras y si usted puede conseguir estas piedras sin unas piedras grandes y lo estamos amarrando con este alambre este alambre llama alambre de púa sí porque este alambre como va enterrado no nos molesta en la parte de abajo no aquí podemos mirar el hueco donde va a ir más o menos la piedra esta piedra o esta roca está más o menos enterrada a unos 80 centímetros donde va a ir pues anclada así esto lo último les hacemos acá pues una una argollita y vamos a pegar el alambre de piso eso lo estaremos viendo más adelante en otro vídeo entonces como le digo mis amigos muy fácil de hacer este invernadero rentable muy favorable y fácil de hacer entonces ahí les dejo pues mis amigos para que igualmente invitándolos pues si quieren suscribirse a nuestro canal de mirar el campo entonces así va nuestro invernadero ya está pues por haciendo ya está dando forma nuestro invernadero entonces amigos nos vemos en un próximo vídeo